hola qué tal amigos nos encontramos aquí de nuevo para realizar un nuevo proyecto este es nuestro dije turquesa agogo y los materiales para nuestro proyecto dije agogo son un dije agogo 40 milímetros de turquesa china coral sintético 10 milímetros terminal de 21 x 12 milímetros broches salvavidas de 11 milímetros alambre vida smith de 0.64 milímetros alambre vida smith de 0.40 milímetros argolla de 8 milímetros dorada gancho pescador fósil de 4 milímetros rojo y oval turquesa de 13 x 18 milímetros vamos a iniciar con la decoración de nuestro dije primero que todo vamos a tomar nuestro alambre 0.64 y vamos a cortar una tira de aproximadamente 30 centímetros perdón vamos a cortar tres tiras de este es un proyecto mucho más elaborado un proyecto que requiere un poquito más de técnica de alambrismo así que vamos a estar muy atentos a todos los pasos a seguir para poder decorar nuestro dije agogo ya que tenemos nuestro alambre número punto 64 milímetros ahora sí vamos a tomar el alambre 0.40 no olvidemos estirar no olvidemos estirarlo alisarlo con nuestras pinzas de silicona primero que todo vamos a organizar las tres tiras que cortamos del alambre más grueso vamos a ubicarnos en un centro en un centro de las tiras y vamos a empezar a enrollar primero vamos a empezar enrollando una tira dejando una pestaña para sostener el alambre y con el resto del alambre vamos a enrollar una dos tres cuatro veces ya ahora sí vamos a añadir las otras dos tiras no olvidemos alisarlas para que nos quede muy bien el tejido y ubicándonos en un centro vamos a unir las tres tiras enrollándolas de manera plana es decir manteniendo las tres tiras una al lado de la otra sin que se monten le vamos a hacer cinco vueltas vamos a aplanarlas después de haber realizado algunas vueltas las vamos aplanando para que éstas vayan dando forma pareja allí hemos enrollado las cinco vueltas después de enrollar las cinco vueltas vamos a tomar la tira de arriba y la vamos a enrollar sola dos veces una dos y vamos a organizar bien el enrollado que nos quede parejo y vamos a de nuevo enrollar cinco veces de esta manera nosotros continuamos enrollando cinco vueltas a las a los tres alambres cuando llegamos al alambre de arriba le enrollamos dos veces cinco vueltas dos para el de arriba cinco para todos dos para el de arriba y continuamos esa secuencia hasta haber elaborado cinco figuras rectangulares en el alambre ustedes perfectamente la pueden ver contamos cinco de éstas vamos a cortar esta pestaña no olviden esconderla ahora sí vamos a ubicarnos aquí en nuestro tejido y lo vamos a encorvar un poco hacia arriba con un poquito de fuerza como haciendo una U bien larga y que encaje con nuestro dije miren ahí encaja la curva con la perforación del dije ahora sí vamos a tomar el alambre de medio los dos del medio y los vamos a cruzar entre sí quedan cruzados y nos forman como una gota cuando están cruzados estos dos los vamos a entrar así por la perforación del alambre de esta manera ya vamos engarzando nuestro alambre ahora sí vamos a doblarlo un poco hacia abajo y le vamos a dar la vuelta uno y una vuelta y sale el alambre hacia acá una vuelta y sale el alambre hacia el lado ahora sí vamos a realizar un amarre sacando el alambre entre la primera vuelta en la primera vuelta no dejemos que se nos suba mantengámoslo abajo de esta manera y le vamos a hacer una pequeña curvita hacia abajo vamos a cortar aquí y aquí le vamos a hacer un eslabón para guardar el borde del alambre y para hacer una decoración obviamente ese mismo paso lo vamos a hacer al otro lado ahora sí y habiendo montado ya nuestro primer amarre voy a coger la segunda tira y la voy a engarzar también de esta manera la voy doblando y a esta le voy a dar dos vueltas una y la segunda vuelta y dejamos esta tira hacia afuera de esta manera ahora sí vamos a tomar nuestra tercera nuestra tercera tira y le vamos a hacer una curva y por detrás la vamos también a enrollar sin dañar la curva de adelante esta curva la hacemos para que esta vuelta nos quede en medio de la primera y la segunda tira entonces nos quedará una pestaña en medio de las dos con esta curva de esta manera después de enrollar las tres tiras en los dos lados este nos queda de esta manera las tiras por ahora nos quedan así hasta terminar el dije entonces culminaremos con una decoración en la que con una decoración que la haremos en cada tira nuevamente hemos cortado otras dos tiras de nuestro alambre 0.64 más o menos de 30 centímetros de largo y vamos a tomar el alambre 0.40 y lo vamos a enrollar con este vamos a hacer la argolla para colgar nuestro dije en el collar y vamos a enrollarla de la misma manera dejando una pestaña enrollamos dos o tres veces y añadimos la otra tira y a esta también le damos unas unas dos vueltas dos vueltas y cruzamos hacia la otra dos vueltas y cruzamos una y dos dos vueltas y cruzamos esto lo vamos a hacer al cabo de unos cinco centímetros no olvidemos que después de haber iniciado una parte de de esta tira vamos a añadirle un fósil rojo muy sencillo vamos a ensartar un fósil rojo este lo vamos a ubicar muy bien y lo enrollamos uno dos y continúa uno y dos así de esta manera vamos a continuar la secuencia hasta haber enrollado más o menos cinco centímetros de alambre ya que obtuvimos nuestra tira de más o menos cinco centímetros no olviden que esta debió haber quedado bien centrada en los alambres le hacemos un doblez una curva redonda después de obtener los cinco centímetros de enrollado no olvidemos que este debió haber quedado muy centrado en el alambre le vamos a formar una curva en forma de U que quede muy redondita ahora sí vamos a tomar con las pinzas planas podemos tomar de manera muy delicada y le hacemos un doblez hacia atrás ahora sí vamos a engarzar este doblez en el dije este va a salir al lado y al lado de las tiras de atrás de esta manera y vamos a proceder a enrollar tres veces de los dos lados una no permitamos que se nos enrede el alambre con las otras tiras dos miren lo que pasó se me enredo ya dos y tres tres veces y esta tira queda así arriba del otro lado le hacemos lo mismo ahora sí nos quedaron las tiras de atrás estas tiras las vamos a enrollar dos veces con mucho cuidado que no se nos enrede con las otras las vamos a ir enrollando donde haya espacio obviamente en la parte de adentro se nos va a montar un poquito pero no importa ellas se van ubicando de esta manera de esta manera ya hemos enrollado las tiras de adelante y las tiras de atrás ellas nos van a quedar así ahora sí vamos a cortar una tira de más o menos 15 centímetros esta tira la vamos a partir por la mitad la vamos a doblar perdón por la mitad y la vamos le vamos a hacer un pequeño giro alrededor del fósil de esta manera que no se nos vaya así de esta manera después de haberla enrollado la vamos a pasar hacia atrás y vamos a hacer otra vuelta sosteniendo para que no se nos no se nos salga ya que enrollamos la que está abrazando el fósil como podemos ver estas dos antenitas que están encorvadas estas son las tiras del fósil entonces a esas tiras les vamos a realizar un eslaboncito pequeño en cada punta otro eslabón en la otra punta y vamos a hacerle una curva hacia abajo de esta manera después de haber elaborado las curvas que nos queden así medio cerradas vamos vamos a cortar otro alambre de más o menos 15 centímetros también y este alambre lo vamos a pasar en medio de estas dos curvas estas son las que van a sostener el alambre de esta manera y vamos a doblar las hacia atrás y les vamos a y le vamos a dar una vuelta a cada uno y esta va a salir hacia adelante vamos a sacar una tira hacia adelante y del otro lado también lo vamos a doblar de esta manera a cada uno de nuestros bordes le vamos a hacer un eslabón a todos los bordes y ahora sí vamos a a elaborar el último retoque de nuestro dije que son las decoraciones vamos a hacer unos arabescos de esta manera también del otro lado hacemos lo mismo vamos a irlos organizando ellos se van entrelazando todos los niños se han olvidado bueno a mis arruinado vamos aionar un solo algo bueno vamos a ponerlo y nos vemos vamos aした vamos a ver 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 Después de decorar todos nuestros arabescos Él va a quedar de esta manera Con el tejido inicial Con la argolla decorada El fósil Vamos a realizar nuestro arete Tomamos nuestro alambre Número punto 64 Hacemos Una pequeña Un medio eslabón hacia adelante Lo apretamos Con las pinzas planas Y empezamos a enrollarlo para realizar un espiral Un espiral pequeño Ya que tenemos el espiral Torcemos el alambre hacia abajo Y vamos a ensaltar La turquesa oval Vamos a dejar un espacio Para el entorchado Y vamos a entorchar Realizamos un eslabón La tira de alambre tiene que quedar de manera horizontal Tomamos el eslabón de manera plana Empezamos a enrollar Ahora sí Vamos a tomar Nuestro fósil Rojo de 4 milímetros Vamos a ubicarlo En el centro de la piedra Y cuando esté en el centro de la piedra Le vamos A hacer una curva al alambre Y lo vamos a enrollar Alrededor de la piedra De esta manera Lo vamos a enrollar Unas dos veces Hacemos unas dos vueltas Y Continuamos Entorchando en la parte de abajo De esta manera Ahora sí Vamos a cortar Escondemos No olvidemos esconder El borde Y enseguida Vamos a Ensamblarlo con Nuestro anzuelo Y lo cerramos Con la pinza plana Ya Ahí tenemos Nuestros aretes Ahí tenemos ya elaborado Nuestro dije agobón Ya lo montamos En el collar El collar Ya sabemos Que es muy sencillo De hacer Simplemente Es un ensartado Le ponemos los broches Los terminales Y tenemos Nuestro Juego De turquesas Recuerda que Todos nuestros Insumos y materiales Los podrás encontrar En la página web www.variedadescarol.net Dando clic En el siguiente botón Podrás suscribirte A nuestro canal Para que mires Todo nuestro contenido Y puedas compartirlo También síguenos En todas nuestras Redes sociales Pinterest Instagram Twitter Y Facebook Tuen Y Tok Gracias por ver el video.